Por eso yo no sé en migración. El supuesto cabecilla es el canadiense de procedencia sirilean, que es Karunaniti Nalatambi, quien de acuerdo a las investigaciones viajaba desde la República Dominicana con frecuencia a Canadá y traía pasaportes legales, los que adulteraba, para que sus clientes puedan salir del país. Los cuales lo vendía a personas de Medio Oriente. La persona de Medio Oriente que tenía problemas judiciales en su país, lo que es significativo para la seguridad nacional. De acuerdo al DNI, la banda que operaba desde hace unos ocho meses habría entrado alrededor de 60 personas al país provenientes de Sri Lanka, pasando por España y Cuba, llegando a la República Dominicana vía Haití. Estas personas utilizaban República Dominicana para ocultar sus diferentes delitos. Estos se ocultaban entre un mes, dos meses y tres meses. Según informaciones, podrían estar ligados a diferentes células de terrorismo. En este sentido, las autoridades criollas coordinan con las canadienses y siri-lanqués las investigaciones de rigor. Elizabeth Encarnación, Informativos, Teleantillas.